En el video de hoy nos pasaremos Minecraft, pero hay nuevos super arcos Cada arco tiene diferentes habilidades, como el arco de hielo, o el arco de amatista O mi favorito, el arco lanzatornados Nuestra meta será craftear los 12 arcos en total y derrotar a la dragona de Len Así que quisiera ver 100.000 likes para más videos como este Comenta tu arco favorito de este video y suscríbete para llegar a los 6 melones de suscriptores Chicos, espero que estén preparados porque el día de hoy les he preparado algo muy sabroso Que tiene que ver con mucha cuerda y muchos palos Saben de qué hablo, ¿verdad? Un circo ¿Cómo? Un circo, hermano Oye, entendí, entendí Una caña, hermano Exactamente, Dani No Vale, chicos, hoy les he preparado un video con nuevos arcos especiales ¿Eh? ¿Como yo? ¿Como? Sí, como tú Sí, hermano, como... Como los arcos dramáticos de las pelis ¡Ah, perro! Tenemos un portal abandonado ahí como tu mamá, Dani No, ella está abandonada Ella me tiene a mí Yo la voy a mantener, hermano Vale, ahora sí Chicos, primero que nada Les tengo aquí preparados sus kits de bienvenida Tenemos el kit para Dani y su mamá Necesitaré a tu mamá para poder agarrarlo Lo lamento, carnal No la veo por aquí Esta llamada fuerte la traigo Traela, 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 hermano No puedes abrir este cofre No puede, Pancracio Ay, por fin la vamos a conocer No, no, no se puede, no se puede Pancracio, Pancracio No puedes dejar que abra este cofre hasta que ella lo traiga, ¿vale? Hasta que ella venga lo puede abrir ¿Vale? Te espero Voy a agarrar mi kit primero Tenemos el cofre de Silvio El cofre de Pancracio El cofre de la... Maldito maldita rata Vale, mi cofre Y tenemos un pico con toque de... No sé para qué no va a hacer Te voy a matar ¡Dámelo! ¡Ay, no, no, no! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! Vale, tenemos entonces nuestra armadurita ¿Vale? Es de Maya Así que... ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame mi espada de piedra! Yo no la tengo, la tiene el otro Malditas ratas Ok, vale, ok ¡Orden, orden, chico! ¡Sin desgraciado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá, tu mamá, tráeme! Sí, tráemela a tu mamá, güey Vale Ok, tenemos armadura de Mayita Tenemos nuestro arco chafita, hermano Y... ¡Escupito! ¡Ay, mamá! ¡Hola, ¿qué tal? No puede ser Soy la mamá de Tánico ¿Cómo están, hermano? No puede ser Es hermosa Pancracio Adelante, se grita ¡Uy, mamá, chita rica! ¡Muchas gracias! ¡Uy, esto le va a cantar a tu pico! ¡Dájame hacerlo, llego! ¡Qué rico! Y pues tenemos nuestro pico con toque de seda Que no sirve para nada Es toque de seda Pero bueno ¡Y flechitas, hermano! Y esmeraldas para no sé qué Así que hay que hacer con esmeraldas Pero bueno Eh, hermano, muchas gracias, ¿eh? Ya me lo de mi mamá Se las agradezco Boludo, boludo No me lo va a creer, boludo Viro, viro, viro tu madre, boludo Vos no sabés lo hermosa que está ¿Qué le pasa? Hermano, la mujer... ¡La mujer es fortuna! ¡Hermano, Shakira! ¡La mujer, la mujer, la mujer! Aquí, miren, hermano Las tortuguitos ¡Qué bonito! Vale, primero que nada Vengan para acá Tenemos un portal ¿Cómo será? ¿Desarruinado o abandonado? Como mi tío, ¿no? Desarruinado Desarruinado ¿Cómo? ¿Mataste a la tortuga? ¿Para qué? Pero la tortuga era buena Vale, tenemos un portal de estos Lo bueno es que tiene un montón de obsidiana Lo malo es que... ¡Uy! ¡Ew! Bueno, esto me lo llevo ¿Qué tocó? ¡Ay, what the fuck! ¿Qué trae? ¿Qué trae? Bueno, la espada tiene filo, ¿eh? Baja más que la de piedra Me la quedo un ratito A ver, lo único malo es que... ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, no, no, no! ¡Oh, me espantaste! Vale, es que con el pico de oro No se puede romper el bloque de oro, ¿vale? No te lo va a dar ¡Ah! Pero tenemos bloques de magma Y esto nos puede servir para un arco, ¿sabes? Solo necesitamos cuatro bloques ¿En serio? Pero pueden dejar de robarme los bloques Pero... ¡Ay, es el viejo! Pero no, por favor, colombiano, por favor Vale, ustedes piquense cuatro bloques de esto, ¿vale? Cuatro bloques de magma para cada uno Y necesitamos una mesa de crafteo También agarramos madera No hemos iniciado Bueno, ni modo, voy por madera, firme ¡Ah, perro! ¡Hay una tortuguita, bebé, hermano! ¡Está super chiquita! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Shu, shu, shu, shu! ¡Hermano, cuánto aguanta la tortuga, bebé! Ahí está ¡Mía! ¡Hermano, estaba bien chiquita, qué pedo! Vale, creo que era la única Ya solo quedan tortugas grandes Vale, vamos con Dani Tengo cinco bloques de madera Y... ¿Hace un pollo ahí? No había... Hace rato no había pollos ahí ¿Quién lo dejó ahí? ¿Eh? ¿Quién lo dejó solito? ¡Tiene huevo! Y tiene un huevo, hermano Y sale un pollo Me le declaro a la mamá de Dani Vale, crafteamos una mesita de... Bueno, no, gracias Tú ya tienes, ¿no? Gracias Vale, ahora sí, con... ¡Oh, la madre, esa bestia, güey! ¡Qué pedo, esa bestia mexicana! Vale, vamos a craftear entonces Ponemos el arco en medio Cuatro bloquecitos de magma rodeándolo Y tenemos el arco infernal Nuestro primer arco del video, hermano A ver ¿Esto qué es? Abre la cara, Pacracio ¡A la madre! ¿Te sientes bien? ¿Te sientes rico? ¡Qué caliente! A ver ¿Qué? Está peor, ¿no? Hace como una explosión de fuego Está cool, está cool Este es el primer arco que vamos a hacer Ya pueden parar, ¿no? Ya pueden parar Bueno, espérate Le va a tirar esa vaca ¡Pájala, Pacracio! ¡Pá! Oye, ni modo Vale, ok Este arco nos va a servir para quemar a cualquier enemigo y explotar Así que está cool Ahora, primero que nada Necesitamos conseguir más telaraña y matar creepers Porque hay un arco de TNT, hermano Así que voy a aprovechar la pala, güey La pala ¿Quién tiene la pala? Eh, la pala tiene el viejo ¿Sabes para qué sirven las palas? Eh, eh, eh Para... ¡Sí! Palas que sean ¡Pásamela, pásamela, pásamela! Vale, eh Necesitamos... No sé cuántos loques de arena Si puedo agarrar un montón ¡Ah! ¡Ah, su madre! Se rompió mi palita Vale, pero bueno Tengo ya dos stacks de arena Así que está bien Vale ¡Oh, su madre! ¡Nos atacan, Pacracio! ¡Paparte! ¡Puesiones de ataque! ¡Atírales, Pacracio! ¡Mátalo! ¡Su madre me dio! ¡Me dio! ¡Está caliente! ¡Loco del cielo! ¡Cuidado arriba! ¡Me rito, me rito! ¡El cielo se cae! Ya, tranquilo, chicos Somos equipo ¡Nos amamos! Vale, ahora sí Necesito hacer una espadita Tomen, tomen arena Para sus bloques de TNT Bueno, sus... Sí A ver, eso para ti Y eso para Pancracio ¡Pancracio! Uy, que ahí te lo robas Marita rata Vale, hay que hacernos una espadita Y nos vamos para abajo a minar Bueno, matar Creepers y arañas Chicos, estoy viendo Un montón de arañas Hay dos arañas por allá Estoy viendo un Creeper por ahí Y... ¡Pancracio! ¡Pancracio, te están disparando! ¡Pancracio, te... ¡Pancracio, cuidado! ¡Pancracio, que te están disparando, baboso! Vale, así que... Llegó el momento de la matanza ¡Y ya! ¡No, para qué me tiré! ¡Espérate! Ay, su madre, tres corazones Espérense, ya vuelvo Ok, conseguí un montón de cosas Tengo tres arcos usados Bueno, cuatro usadotes Sí, también Tengo uno... Tengo 27 de pólvora Y 35 de cuerda O sea, esto nos viene perfecto Para todo lo que tenemos Voy a tirar toda esta basura Que no me gusta Ahí está Creo que ya puedo hacer Arco de TNT, ¡Pancracio! ¡Ay, te salió Pedernal! ¡Me salió! Vale, pon la mesa de crafteo, hermano Vale, hay que hacer TNT Voy a escribir aquí Ah, bueno, acá está TNT Vale, 1, 2, 3, 4 Y ahora rodeamos un arco usado Espero que funcione con los arcos usados ¡Ay, sí funciona! ¡Y tenemos el arco de TNT! Me espanté Vale, el arco de TNT A ver, ¡Pah! ¡Ah! Bueno Bueno Es como el de fuego, en realidad Sí, sí, en realidad Es como casi lo mismo Nada más que uno prende... ¡Ah! ¡Ay, se hace más daño! Ni modo También tengo dos perlas de Enderman O sea, con eso Si consigo otras dos Puedo hacer otro arco Y encima Tengo un montón de cuerda Para hacer arcos Por si nos faltan Así que tengan ustedes La pólvora que tengo Que la que me sobró Por si quieren hacerse el arco Y creo que voy a picar Un poquito de hierro Nos hacemos un pico de hierro Picamos el oro de arriba del portal Y... Y... Y sí ¡Ah, perro! ¡Una geoda, güey! También poquito Ponemos mesa de crafteo Y hemos conseguido Un montón de cosas Tengo ocho fragmentos de amatista Que esto nos da Para nuestro nuevo arco, hermano ¿Tu madre que explotó? Yo no te lo puedo ofrecer, hermano Miren esto, chicos ¡Tengo el arco de amatista! ¿Y qué hace? Esto Hermanos, acabo de comprar algo Miren Perdón, carnal Estaba probando mi arco, güey Lo lamento Pero este perro, ya vieron Dispara como una flecha moradita En cualquier momento cae, ¿no? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Y como que apareció un montón de cristalitos Este perro Oye, ¿y el aldeano que estaba...? Eh, pues lo maté Pero nos dio las cuerdas Uy, sí Ya me van a seguir para amarrarte a ti Vale, ok Pues bueno, está chido el arco de amatista Está cool Hace mucho daño, igual, creo Mató un pescado, ¿no? Hace mucho daño No le doy, hermano ¡Qué malo soy! ¿Es un burro? ¡No! Era un caballo Pero bueno, ya tenemos... Ay, mira, la nueva mascota de Dani ¡Vamos! Vale, ah, tengan Toma, cuatro de amatista Porque te quiero hacer también el arco Y... Tengo ocho diamantes Tengo ocho de oro Más... Ah, es verdad Vamos a pecar este oro, güey Estoy minso Vale, espérate, me pico esto Ahí está Ya Vale, tenemos un bloque de oro Lo voy a convertir en lingotes de momento Diecisiete de oro Ocho diamantes Un montón de hierro Ocho esmeraldas Y... Yo creo que ahorita Pues hay que buscar Osiriana ¿Dónde vamos a encontrar obsidiana? Ay, su madre Es una broma, es una broma Voy a hacer un pico de diamante Y con esto me pico esta obsidiana Mira, con estos once de obsidiana Nos alcanza para hacer incluso Otro arquito más, hermano Que es el arco dimensional Miren este Este está muy cool ¡Aquí una guanita! ¿No le puedo disparar? ¿Qué pedo? ¡No le puedo! ¡No le puedo! ¡No le puedo! ¡Eh! ¡Ese! ¡No le hice! ¡Mírales! ¡No sirve el de... ¡Ah! ¡No le sirve! ¡No! ¡Ahora sí, desgraciado! ¡Muerte! ¡Corre! 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 ¡Ahora! ¡Ay! No los quería matar a ustedes Oye, pero ¿por qué no funciona? ¡Ay! Ahora sí sirve el de TNT, ¿verdad? Ahora sí ¡No, ni modo! ¡Aspérense, chicos! ¡Los necesito! Ok, miren esto, miren esto Tengo el arco dimensional Que se supone... ¿Oye, ¿escucharon eso? ¿Qué? Cuando lo jalé Se escucha... Mira, a ver, lo voy a aventar ¡Pium! Ahí va Sí, se supone que el arco dimensional Nos tiene que crear una... Un... Un... ¡Ah! ¡Sala madre aplastó al Dani! Oye, esa... Esa es una nueva muerte que no me conozco Vale Puedo disparar portales del Nether, hermano Ya activados, mira ¡Ay, no! ¡Ay, si le disparo a una entidad! Ah, no, creo que te había transportado ¡Ah, pero te empuja! O sea, en lugar de crear el portal Te empuja, güey, mira Bueno, te chocaste con el portal Mira, ¡pah! Ahora sí ¡Ah, está perro, eh! ¡Toma! ¡Con este, toma! Güey, está cool, está cool Hubiera todo un perro que te mandara a otra dimensión ¿No? Así de golpe De repente, güey, ¿dónde estoy? Estaban los backrooms Ok, tenemos entonces para ir al Nether Pero todavía creo que no hay que ir O sea, porque, pues, es el Nether, hermano Todavía no hay que ir ahí, ¿no? Hay que ir a... Hay que ir a buscar una aldea, güey Damos una aldea para otro barquito Sígueme Chicos, tenemos aldea ¿Y saben qué hay en las aldeas? ¡Guata! ¡Férate! ¡Férate! ¿What? ¡Había otro portal aquí! ¡Mira, zanahorias doradas! Hermano, hermano Bueno, pues ya no tenemos que ir a la aldea Bueno, también, o sea Podemos robarnos todo lo que tengan Esto, aspecto de fuego Y... Bueno, está... ¡Ah, mira, pala! ¡Pancra! ¡Otra pala! ¡Ay! Para reponértela, sí ¡Empendedor! Vale Y no hay oro aquí Bueno, está bien O sea, la idea que tenía Era encontrar una aldea Para poder hacer zanahorias doradas Y hacer un arco especial Pero bueno Supongo que también lo del... Lo del cobre se nos sirve Igual esta aldea tiene zanahorias Para las de ustedes Porque solo puede ser uno ¡Paja! O sea, la paja... Dani, está haciendo sufrir a los aldeanos ¡Salga, desgraciado! ¡Salga! ¡Oh, pobrecitos, güey! ¡Pobrecito! Bueno, se murió ese Ok, tenemos... Ah, vale, sí, sí, zanahorias Ok, agarra cuatro zanahorias para ti Cuatro para Dani Y lo que hay que hacer es esto Pancracio Ponme una mesa de crafteo Ahora voy a tirar mi arco Voy a tirar mi pico de piedra y madera Ahí Vale, sí, mesa de crafteo Y ahora con esto Vamos a hacer primero que nada Bueno, para que los suscriptores vean Voy a crafteo una zanahoria dorada Para los que no sepan, ¿vale? Miren Se hace con unas pepitas La rodeamos Y ponemos una zanahoria normal Y ahora sí, tenemos zanahorias de oro Toma, Pancracio, para tu arco Y ahora sí, se supone Que si ponemos cuatro zanahorias En las esquinas Cuatro de oro En cruz Y un arco en medio Tendremos el rapid bow El arco rápido Y tiene como unas plumitas a los lados Entonces este arco ¿Te gusta? ¿Te gusta sentirse rico? ¿A la vaca? Se supone que puede disparar súper rápido Como metralleta Sí, sí, sí Está cool, está cool Me gusta O sea, con esto para el Ender Dragon Nos la va a masticar Uy, el golem ¿Dónde está el golem? ¡Un gato! Uy, se salvó, ni modo Un golem bebé ¡Hola, madrug! Está bien chiquito Toma ya promedio Hermano Hermano, no le doy Hermano ¡Qué suertudos! Ay, se fue con su mamá a esconderse Vale, con más razón ¿Qué le pasaba? Ah, lo mató Los gatitos Se verán Dormirán muy bien Vestiditos ¡Eso! Monta el golem, güey Solo gatos Al golem lo maté Dale, Dani Nos quitaste la diversión A la madre Pero ya vieron esta minota, güey Esta virita, güey Hije de la virita, güey ¡No, pancracio! Bueno, ni modo Por cierto, cuando agarro el arco de... ¿Te vas a empujar, verdad, maldita? No, no, no Ya te vas a soportar No, pero hace rato me di cuenta Que cuando agarro el arco de amatista Me da el efecto de resistencia Arriba a la derecha, güey Soy poderoso Me siento poderoso ¡Ah! Tranqui Hoy no he bajado nada, güey Soy inmortal What the fuck Con el arco este cuando lo sostengo Está perro, está perro Ok El siguiente arco que tenemos que hacer ¡Ah, la madre! Ok, están cabrones, eh Están bien duros Los siguientes arcos, chicos Son el arco de diamante El arco de oro Y el arco de esmeralda, hermano Y sí, tendremos que picar todo eso Así que, bueno Prepárense para 47 horas Dentro de una mina Lo parece que aquí tenemos una ¿Cómo? Así que, bueno Llegó el momento ¡No! ¡Pete, se me olvidó! Bueno ¡41 de oro! Con esto podemos comenzar con... Ay, espera, tengo que hacer más arcos Vale, ya no tengo Vale, hago más palitos Ahí está Voy a escribir aquí Arco ¡Gatito! Uno, dos, tres, cuatro Perfecto, hermano Ahora sí Perfecto Vamos a ir entonces Con nuestro arco de... Espérate Hago los bloques Ahí está Cuatro bloques de oro, hermano Pum, 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 pum Un arco en medio Y tenemos nuestro golden bow, hermano Nuestro arquito de oro A ver ¿Cómo? A ver Ahí fallé ¡Oh! Los gatitos Puchi, puchi Puchi, puchi, puchi Para nuestros arcos Sí, ya tienen para sus arcos Ahora lo que quiero ver es Si te disparo con el arco de oro ¡Pero no esquives! Ah, no ¡Ah! ¿A dónde vas, Pancracio? ¿A dónde vas, Pancracio? ¿A dónde vas, Pancracio? ¿A dónde vas, Pancracio? ¡A la madre! ¿Qué te pasa? ¡No, no! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Lo lamento, hermano! Los gatitos ¡Los gatitos! Vemos sus bloques Ok, me gustó mucho el arco de oro Está cool, está cool Pero no solo eso Tenemos otro arco que podemos craftear Con un montón de oro, güey Y si no me equivoco es Arco de oro Bloques de oro en cruz Y luego lingotes de oro Ah, no Era puro bloque de oro, creo Puro bloque de oro, hermano Ahí está Y tenemos el OP bow El arco OP ¿Sabes? Creo que es el arco más fuerte que hay Se supone que esto puede matar cualquier cosa Nos mató a todos, güey Uy, está potente Está potente, confirmo Bueno, perdimos una lección No hay que usar este arco cerca de todos Así que bueno, toma, gracios ¡Oh, la madre! ¡Mató! ¡Mató a un aldeano sin querer, hermano! ¡Pobrecito! Se fue otra vida, güey Vale, me guardo el arco, güey Dios, tranquilo, tranquilo ¿Cómo morís? ¡Para gracios, fuiste tú! ¡Asesino! No puedes matarme, hermano Sostengo el arco de la matista Soy inmortal Olvídalo, no ¡No, olvídalo! ¡Era broma! ¡Era broma, hermano! ¡Era broma! ¡Era broma! Que te doy con el de oro Te doy con el de oro Ok Perdón Ahora sí, chicos Ya vimos que está muy chido el arco de oro Y el arco P Así que nos falta conseguir un montón de esmeralda Y un montón de diamante Pero la esmeralda, fíjate que A ver, ya matamos a casi todos los aldeanos Y no tengo ganas de picar esmeralda por 7 días Así que bueno Igual y no lo hacemos, no sé Vale, vámonos por acá Pues después de un montón de tiempo Tengo 39 diamantes ¡Oh, madre! Tranquilo, 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 tranquilo Ok ¡La mano, Rafa Gán! Vale, te necesito tirar basura Tiro estas pieles de pulpo Hermano, hemos estado aquí un montón de rato en la mina Y solo tengo ocho esmeralda todavía Así que bueno, qué basura Tiro todo esto, todo esto Y ya Gracias, yo me hice de crafteo Ah, vale, ya ¿Me la puedes poner más cerca? No, un poquito más Es que estás lejos, güey Tengo que apretar un botoncito para avanzar contigo ¡No, no tanto! ¡No! Más cerca aquí Ay Por favor Ay, gracias Vale, ahora sí Hacemos cuatro bloques de diamante De verdad que qué flojera Picar cuatro bloques de diamante, hermano Trabamos un montón, pero bueno Arquito en medio Bloques de diamante alrededor Y tenemos el arco de diamante Toda mi barra de aquí abajo está llena de arcos Bueno, todavía no Ahora sí Toda mi barra del inventario llena de arcos, güey Qué bonito sea mi marita No, amor, dime que pone todo de diamante para chetarnos ¡Buah! Bueno Bueno, parecido, pero... Sí, yo esperaba que sea lo del arco de oro, güey A ver, te disparo a ti ¡Chao! A ver A ver ¡No! O sea, puedo spamearlo y tenemos diamantes infinitos Ah, pues pongámonos full diamante, ¿no? Armadura de diamante, hermano Sí, 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 sí A ver, pico, pico A ver, tengo 26 Dispara Ahí con esto El Dani lo que está perdiendo, hermano ¿Dónde está el Dani? No sé Creo que se mató solito, ¿no? Con el arco de TNT ¿Dónde está? Oh, oh Ya llegó ¿Dónde está? Hola, nena Mira, hermano, agarra Hola, vese a ver Agarra Agarra Deleítate, deleítate Ahora sí, armadura de diamante Y te voy, a ver Pechera Aunque huelen de los diamantes, ¿eh? Sí, huelen a caca No, son legis Pantalones Son leggings Vale, a ver, agarramos así Y listo Ya tengo unos pantalones de diamante Digo pantalones Ya tengo unos No, una armadura de diamante, hermano No sé hablar Hoy estoy raro ¡Dámela, dámela, dámela! En la boca, en la boca ¿Qué? ¡Chavales! Y ahora sí, yo creo que Yo creo Ah, la madre ya se hizo de noche ¡Eh, hay bichitos de las... Hola, ¿cómo andamos? Su madre Oigan, oigan Hay un montón de bichitos de estos Bueno, denle con el arco Y ya está, ¿no? O sea Ahí está con los... ¿Qué? A los phantom Le di con... Si le damos con el low pivot Se mueren de un golpe Así que yo aprovecho A ver Bueno, si le damos, claro Dios mío, alguien me dio Gracias, gracias, chicos Listo Ah, la madre cayó en el techo, güey Espérate Hacemos así Me pongo unos bloques Y listo Con eso tenemos ¿Cuántas membranas? Cinco Madre, tranquilos No, no, te recuerdo Que tengo un arco súper cheto, hermano Nosotros también Pero tengo uno de oro Ah, pues sí, no Vale, tengo cinco membranas de phantom Y esto, Pancracio Gracias Esto nos da acceso A un arco súper raro, hermano Con cuatro membranitas Que es el arco del tornado Ese se ve muy cool, mira Ah, se ve raro Es como si... Es un bigote blanco ¿Están listos? Dios, cómo se va escuchando, hermano ¡Listo, pa! Adiós, chavales Que les vaya bien Oh, my God La madre What the fuck Oye, está chido, eh Está perro Este me gusta Estará chido que levante bloques también Espérate, ¿me puedo levantar? Yo si hago así ¡Puedo volar! Está temblándome todo ¿Qué onda? ¿Qué loco? Oh, yo, 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 yo Y puedo disparar un montón A ver A la madre ¡Oh, la madre ¡Pantalla, hermano! ¡Me escuata! ¿Qué está pasando? Ok, chicos ¿Saben qué? Mejor salgámonos del tornado Está muy peligroso Dios, me mueve todo Ok, este está cool Ya quiero ver cómo se desenvuelve la dragona Contra todos los arcos, hermano En especial me pregunto Si el arco de oro La va a convertir en un bloque de oro A la dragona Pero Ahora sí El de esmeralda Pues ya no hay aldeanos Y de pedo voy a picar a los esmeraldas Así que, bueno Se quedarán con la duda Igual no creo que haya nada chido Y ahora sí, chicos ¿Cómo sabes? Ahora sí, chicos Nos vamos al nether Con nuestro portal de nether Yo me voy en este Vámonos Adiós, chicos No, yo me quiero ir solo en este Yo aquí Ah, te voy a disparar con el tornado Toma ¡Adiós! ¡Hemos llegado! No veo nada No, no veo nada ¡Ah! Vale ¡A la madre! ¡Qué feo lugar, hermano! ¡Qué feo lugar, Dios mío! Vale Podemos usar el de tornado Para volar E irnos de aquí Mira, ¿ves? Nos sigue para viajar, ¿eh? Oye, está buena Está buena la técnica Vale, de aquí Pues ya solo nos toca buscar Bosque de endermans Y bosque de blaze Ah, no No hay bosque de blaze Fortaleza, hermano Fortaleza, fortaleza Eso es lo que dije También la fortaleza de endermans Chicos Tenemos bioma de endermans Pero antes Quiero ver si el arco Le puede matar a un enderman De estos De un golpe Espérate Espérate Me alejo, me alejo ¡Ay! Me disparé Es que se me olvidó Que el arco El arco El OP mata a un aria Entonces tengo que dispararlo lejos ¿Dónde está el enderman? No sé si fue Se lo llevó ¿Qué fue un gas? ¿Me echaste un gas? ¡Qué asco! Acá abajo, mira ¿Dónde? Ah, ya lo vi Abajo está el gas Vale, voy a darle al enderman Se fue ¡Maldito! Se escapó, hermano Vale Voy a levantar aquí en mi inventario Este arco Para que no se torbe ahorita Y ahora sí Vale, ¿dónde está el enderman? ¡Eh! Mira ¿Ahí? ¿Se te pió? Vale, vale, vale Se fue Ah, vale, vale Ok, tengo dos ideas Una es que creo que le puedo Esparar a los pies Te digo el de diamante Espérate A los pies ¡Maldito! ¡Se fue antes! Ok, acá hay otro ¡Pah! ¡Esta sí funciona! No Vale, pero no soltó su No soltó su perla ¿Dónde, dónde, dónde? No te veo ¡Ay, what the fuck! No, espérate Pero te persigue, hermano Te va a matar Oh, vale Hay otro muerto Otro muerto Vamos a ver, suelto Vale, sí No, esto es tierra Ah, sí, sí la sueltan Sí la sueltan Ok, vale Sí puedo matarlos con esto, hermano Tengo cuatro per... ¡Los alcanzó por otro arco! Vale, pancracio Rápido, pancracio Cuídate Ahí está Vale, hago entonces Más palos Que ya... Uy, casi ya lo tengo, ¿eh? Otro arco por aquí Y tenemos nuevo arco Con cuatro perlitas Así, pam, pam, pam Y listo ¡El arco de teletransportación! Mira esto ¡Au! ¡Au! ¡Au, me la simbí! ¡Jefe! ¡El sonido! Es como láser, ¿no? Es muy chido ¡Pero no te pongas en mi cara, imbécil! ¿La viste? ¡La perro, eh! ¡Hola! ¡Hola! Lo malo es que me bajó un montón de vida ¡Ah, mataste una iguana! Una iguana, hermano Yo creo que lo mejor que pueden hacer Es encerrarlos en botes de madera Y yo los mato con arcos, ¿no? Vale, voy a matar a ese de ahí Te dio... Sí, 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 se teletransportó, ¿verdad? Bueno, ni modo Con esto es más que suficiente Tengo... Ahorita digo ¡Listo! ¡Saltó! ¡Ah, perro, sí, saltó! Tengo 16 perlas Más que suficiente, hermano Ahora tengo que ir a buscar Ender Blaze Tengo que ir a buscar Blaze, hermano Así que... ¡Ya! Si cae en lava No manches Ah, vale, no ¡Ay, casi muero! Tengo tres corazones Ok, chicos Tengan mucho cuidado Porque hay un montón de bichos aquí en... ¿What? O sea, hay un montón, hermano ¡Ay, no! Dios mío Permiso, hermano Ok, ok Permiso Ponte el arco de fuego O sea, no te quema ¿De verdad? Sí, sí ¡Oh! Hermano, ¿y por qué no me lo dices antes? Porque la acabo de descubrir Me da resistencia ¡Ah, Dios mío! ¡Mate a esos bichos, por favor! A ver No, mate a lo mejor con otra corma Ahí está ¡Aguas, aguas! ¡Ah! Está Dani, ¿verdad? ¡Corre, Pancracio! ¡Corre! ¡Quiero disparar el arco! ¡Bientito! Vale, corre Para que voy a disparar el arco de... El arco OP Para matar de un golpe a todo Ahí está Ahí está, vale ¿Cuántas varas seremos? ¿Cuántas varas? Ninguna ¡Perfecto! Espérate ¡Alejate, Pancracio! ¡Pah! Ahí está Una vara Ok Vale, bueno Pues a campear Ok, tenemos siete varas Con esto nos podemos ir Deja, pongo el arco dimensional Y ¡Pah! ¿What the fuck? ¿Un Strider? ¿Qué es un Strider aquí? ¿Es verdad? Bueno Ok, pues tenemos Un montón de perlas Un montón de varas Voy a craftear entonces Un montón de polvo ¿Estás bien, güey? ¿Estás matando pollos? Digo, pollos Pollos acuáticos Salmones Como explosiones, güey Vale, voy a dejar entonces aquí Estas perlas Crafteo estos ojos Y tenemos Una herrería por aquí Espérate ¿Tendrá diamantes? Igual lo necesito, ¿no? Pero igual Quiero ver Soy curioso A ver, a ver, a ver Ah, perro Tiene pan Y una silla de montar mamás Qué rico ¿Sí, mi vida? Vale Eh, primero que nada Lanzamos ojito Y para allá enfrente Ok, nada mal Te rompió Ni modo Oye, Pancracio Lo siento Aquí ¿Qué haces? Estoy picando hielo Picando hielo Ah, con el pico de toque Hermano, hermano Ponme una mesa de crafteo Pancracio Eres un genio Eres un genio Para eso nos daba Para eso nos daba el pico De toque de seda Al inicio Ah, sí, sí Un genio Vale, dame palos Dame un palote Un palo Dos, dos palos Ahí, te lanzo madera Axel, viene el hielo Vale, vale Mira Por eso nos daban Un pico de toque De seda, hermano Para picar hielo Hacer esto Hacer un arquito Primero que nada Y ahora sí Craftear Este ni siquiera Lo pensé craftear Porque dije Voy a conseguir hielo Tenemos el pico De hielo, hermano Tiene que estar épico Por favor Casi me matan Casi me matan A la oveja A esa oveja A ver Pruébalo con esta Se escucha como Mira, cuando lo apreto Ok Como que jala hielo Wow A ver Te puedes mover Ala, es bien frío Pues sí Solo que me muevo lento Ah, nos da lentitud Sí, a mí también me dio lentitud Hombre Ouch ¿Estos cristales se pueden romper? No, no se puede, ¿verdad? Ah, no se puede A la madre A ver, me lo esperaba más cool Para lo difícil que es que encontrar hielo Pero bueno, estuvo nice Está bueno Me gusta Vale, ahora sí, chicos Llegó el momento De ir hacia allá Así ya marcaban los ojos, ¿vale? Así que síganme Sigan el más guapo Con tu arco Con mi arco ¿Cuál arco? Ah, el de TPSS Y ahora agarro el arco de amatista Y así no me hago daño, ¿no? Creo Y... Oye, no me tembio Un beso Creo que no se generó Creo que no cargó el chung de la flecha, hermano Espérate Espérate, vamos caminando Yo sé que sí Otro más, a ver No manches, ¿no? Ah, sí ¡Tiene! ¡Ah! ¿What? Ahora sí cargó el otro Vale, bueno, disparo Nos vemos, chavales Lanzamos ojo La giro está cochinada, hermano Vale, ok Tiene que estar aquí entonces abajo ¡No! Hermano, ya se me rompieron dos Solo me queda este, güey Ok, voy a aventar este De este lado del río, ¿vale? ¿Vale? De que solo te conoce ¿Vale? ¡Pah! Vale, sí Es debajo del río Si se rompe Te voy a romper la cara ¡No mames! Hermano Corre, corre Corre, corre Corre, maldito Corre Maldito, ¿no? Conta el arco Conta el arco Dani, no escapa ¡Adiós! ¡Ah! ¿Te moriste? ¿Murió? Creo que sí lo maté Vale, es aquí abajo, Pocracio Te vas a reventar con explosión ¡Ay, no manches! No se va a poder Es que es agua, güey Es agua ¿Ves? Ah, pues sí Bueno, podemos picar aquí a un lado, supongo A ver, voy a usar mi pico mejor Para ir más seguro No, el de hierro no No, el de hierro no Ahora sí ¡Oh, llegué! ¡A huevo! ¡A perro! ¡Un cofre! ¡Qué basura, hermano! Dios mío Voy, voy, voy Ya sé que tienes sed, Pancracio Vale, tiramos todo esto Basura Ah, ya entendí Agua de qué? De esto, ¿verdad? Sí, a ver Estás ahí arriba Ya está, ya pueden tirarse No, eso no da Ahí está ¡Uy! Menos mal ¡Eso! ¡Ay, ay! Casi, hermano Te ves el pico ¿Cómo el pico? El arco de matista ¡Mira lo que me encontré en este cofre! Pura basura A ver Lo único malo es que solo tengo 11 ojos, hermano Así que ¿Por aquí? ¿O por acá? A la mesa No, pues perforen, chico Te voy a romper mejor con TNT Así rompo paredes Y ya me quito el espacio Así de la duda Hay un montón de bichitos estos, güey ¡Ay, Dios mío! Alguien me los quita ¡Tornado! ¡No! ¡Casi me matan! ¡Casi me matan! ¡Casi me matan, hermano! Vale Hay muchos bichos ¡Toy un corazón! ¡Toy un corazón! ¡Aguanten! ¡Aguanten! Tiramos ahí ¡Ey! El portal ¡Está ahí! ¡Ah! Tornadito Y... Hermano, se salvaron de milagro Se salvaron de maldito milagro Porque solo tengo 11 ojitos, güey Estamos a punto de quedarnos afuera Vale Ahí está Oye, qué mala suerte, ¿no? O sea, los tres ojos que tiré hace rato se rompieron, güey ¿Me quieres empujar? No puedes, güey ¿Ves? No entiendo por qué no se nos empuja Pero bueno ¡Vámonos! A ver ¡Bienvenidos! Vale, tiro a tornado para ir para arriba ¡Vuelen! ¡Vuelen, mis niños! ¡Vamos, Jefa! ¡Vámonos! ¡Sí! Vale Y ahora con cuidado hay que bajar, ¿vale? Voy a ponerme el arco de amatista ¡Y hola, dragona! ¿Cómo andamos? Vale Eh, primera duda Voy a poner El de oro ¿Qué pasó? ¿What the fuck? Creo que le damos la flecha esta OP Y le cayó sin perder ¿Me dieron con la flecha del arco OP? ¡Güey! Quería... Yo no fui, yo no fui Quería ver si lo podía convertir en oro Hermano Quería convertir en oro El desgraciado Bueno, ni modo Solo me voy a quedar convertidos ustedes Bueno, espero que les haya gustado Puchipuchipu Y así se comenten Tornado ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! No se odio Me voy a quedar con la duda, hermano ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!